¿Cuándo? En el torneo centro sudamericano de taekwondo en Brasil Ahí, ¿cómo te fue? Y me fue bien ¿Pudiste llegar a la final y la ganaste? Sí Y fue difícil, pero llegué ¿Cuántos combates tuviste? Cuatro combates de dos minutos ¿Los rivales de qué países eran? Una era de acá y la otra era de Brasil, la chica Y eran de esos dos ¿Y era tu primera experiencia a nivel internacional? ¿Tu primer torneo de estas características? Sí, era el primero ¿Y esperabas llegar a la medalla dorada? Sí ¿Te tenías mucha fe? Sí, mucha ¿Cuánto haces que te dedicas al taekwondo? Tres años y medio ¿Dónde lo practicas? En la C, en Baceres, con Ala de Navidad ¿Y fueron varios representantes o fuiste la única del club? Fui la única del club ¿Y ahora qué desafíos se vienen? Y ahora no sé ¿Hay algún torneo a la vista? Sí, creo que queda por acá el torneo Es por acá No es afuera, pero es por acá ¿Qué es lo que más te gusta del taekwondo? Todo ¿Cuántos días por semana entrenas? Tres Lunes, miércoles y viernes de ocho y media a nueve y media ¿Se requiere de muchos sacrificios? Sí ¿Y este es tu primer gran torneo? Sí Sí Todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!